¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle nuevamente hoy lunes, inicio de semana y en donde las realidades y opiniones de México Prioridad y Foro 21, esta extraordinaria alianza para mí que hemos hecho entre don Gerardo Pérez García y un servidor, nos ha permitido llevar ya, no es mucho, pero empiezan a sumar las semanas una tras otra. Nos hacen llegar ya a siete meses en este precioso esfuerzo en donde nuestros colaboradores, nuestros invitados, obviamente respaldados por nuestros patrocinadores y usted que nos hace favor de acompañar, nos permite compartir esta riqueza de pensamiento, esta generosidad de estos invitados en donde los temas trascendentales de nuestra sociedad son puestos bajo el análisis de ustedes, mi querido Toño Sánchez. ¿Cómo estás? Muy bien, Leo, gracias por invitarme, estoy muy a gusto estar aquí contigo y con Gerardo. Pues yo simplemente diría que para nosotros es un placer y un honor tener, como siempre, a personajes de tu talla aquí en este sillón, aunque me reclames que si estás más abajo. Es la cuestión psicológica, ¿no? Nos sientes abajo para sentirnos así, un poco inibidos, para no contestar como debiera, pero bueno. Es para que se sientan al parejo de Gerardo, porque luego te voy a platicar algunas anécdotas de él. El querido Gerardo. Esa es otra historia. Muy buenas tardes, como siempre, agradeciendo a usted que nos hace el favor de escucharnos, de sintonizarnos, de abrir una de las puertas de su hogar, el trabajo, la escuela, la fábrica, donde se encuentre. Gracias, mil gracias, porque a usted, nuestros invitados y nuestros patrocinadores de la trilogía que hace posible este espacio informativo. Y antes de entrar con don Antonio Sánchez Díaz de Rivera, rapidísimo, un breve sobre la visita el pasado fin de semana de Gerardo Monreal Ávila, aspirante a la presidencia de México. Tres temas pongo nada más rápido, porque ya después lo demostraremos con mayor amplitud con Pepe Centeno. Uno, fijo, seré presidente de México de la Reconciliación Nacional, pese a no pertenecer al Club de las Corcholatas. Dos, el caso Armenta Mier, que sea la justicia quien se encargue de vivir. No podemos enfrentarnos morena contra morena, porque esas heridas, si no se sanan hoy, mañana no se van a sanar. Y está en juego no solo la presidencia de México, sino el gobierno de Puebla. El país mismo. El país mismo. Claro, el país mismo. Y tres, sin destapar, destapó a dos senadores que lo acompañaron, Alejandro Armenta de Puebla, por la candidatura de Puebla, y de el señor Ramírez, senador y expresidente de la mesa directiva del Senado, y aspirante al gobierno de Chiapas. Lo dejó claro, contundente. A men de que dijo, no habrá maximato. Si alguien conoce a López Obrador, soy yo, durante más de 25 años. Creo en su palabra. Creo en que es demócrata y va a cumplir al pie de la letra, y al término de su cuestión, se irá del gobierno de la República. Es cuestión de dejarle y darle tiempo al tiempo. Y nada más agregar, Ricardo Monreal bien podría ser uno de los beneficiarios de esta lucha intestina a muerte que trae Morena por todos los frentes. Dijo, se opusieron a que fuera regidor, y fui regidor, la nomenclatura. Se opusieron a que fuera secretario del ayuntamiento, y fui secretario del ayuntamiento. Se opusieron a que fuera legislador, y fui legislador. Cedillo se opuso a que fuera candidato al gobierno de Zacatecas, y fui gobernador. Mancera se opuso a que fuera candidato a la delegación Cuauhtémoc, y fui gobernador de la delegación Cuauhtémoc. Quiere decir que él va a vencer, según él, a la nomenclatura, no priista de ayer, sino ahora morenista. Bueno, priista de hoy, o sea, morenista. Con el traje de Morena. Con el traje guinda. Bien. Demos la entrada. Mi querido Toño Sánchez Díaz de Rivera. Mire, usted seguramente lo conoce, porque Toño es un personaje en el ámbito político, social, académico, cultural y empresarial, ni se diga, hombre. Presidente de la Cámara Textil en su momento, aspirante a la presidencia municipal en Puebla. Y candidato. Bueno, aspirante. Ah, no, aspirante y candidato, claro. Sí. Este, y uno de los pilares de Coparmex. Aunque mucha gente siga satanizándonos, Toño, Coparmex, ya sabemos. ¿Sabes quién? Bueno, pues empezando. Come si te vas. Empezando por el señor gobernador, que bueno, pues cada quien, ¿no? Así es. Toño, eh, tu trabajo en el ámbito académico y en el ámbito de esta responsabilidad social con Coparmex es importantísimo por todo lo que en las comisiones que hoy impulsa el presidente Rubén Furlong, este, pues están, están con una dinámica de trabajo que a mí me impresiona. Y mira que yo estoy más o menos entendido, ¿no? No, 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 solo entendido. Bueno, primero de nuevo gracias por la invitación. Realmente qué gusto estar aquí contigo. Y además me encanta el nombre México Prioridad. Porque la prioridad tiene que ser México. Claro. Y eso me parece que ya en el nombre del programa que ustedes tienen, pues está dicho todo, ¿no? Bueno, mira, si Rubén le estaba echando muchas ganas aquí en Puebla, sin duda alguna hay un daño en el mismo, tú se las has echado también, tú viste también secretario ahí de Coparmex. Y además hablabas con mucha claridad y lo sigues hablando. Y qué bueno que así sea. Mira, ahora me ha encargado Pepe Medina Mora de Coparmex. Presidente nacional de Coparmex. Sí. Una estrategia que traemos que le llamamos modelo de desarrollo inclusivo. Eso se deriva de que antes, hace muchos años ya, en Coparmex hablábamos de economía de mercado con responsabilidad social. Así es, así es. Pero reciente, bueno, a mí me tocó, cuando fui presidente nacional, ponerle ese nombre porque estamos un poco inspirados, somos mucho inspirados y lo seguimos estando, aunque ya también hay otras corrientes que retomamos, en la economía social de mercado alemana. Yo me acuerdo, pues hace muchos, bueno, cuando era muchos años iba a decir, y sí son muchos años. Sí son. Como que me quise detener, pero no, sí son muchos años. Leí un libro que se llamaba Capitalismo contra Capitalismo, de Michel Albert, que era el presidente de UNIAPAC entonces, lo equivalente a USEN a nivel internacional. Y estudiaba en ese momento cómo las economías, que él veía, la una le llamó la anglosajona, le hace Estados Unidos e Inglaterra, la otra renana, por el río Rhin, le hace Alemania, parte de Austria, Francia y Suiza. Y las dos economías en esa época, porque era un estudio empírico, habían crecido mucho. Pero había una diferencia. La alemana, la diferencia de quien más ganaba, el que menos ganaba era menor. Dicho de otra manera, desde entonces había más equidad en ese momento. Más equilibrio. Más justicia. Cuando tú fuiste dirigente nacional en la Coparmex, ¿quién era el gobernador de Puebla y el presidente de México en ese entorno? Bueno, me tocó de presidente de México dos, el presidente Salinas y el presidente Cedillo. Nada más. Y ya si nos metemos por ahí, pues bueno, ya hubo, bueno, todo lo que, ahí les puedo platicar ya muchas cosas. Y aquí, este, Barlet. Oh, vaya trilogía. Vaya trilogía. Pero, en fin, sigo para que después entramos a Sí, 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 bueno. Algarida Polán. Pues luego podemos platicar. Y no se van a enojar, ya se ve bien. Podemos platicar. Bueno, y entonces, desde entonces, y desde antes de que yo fuera presidente, ya veníamos probiendo en la Coparmex eso. Fíjense, es muy importante, porque ahora, con toda la crisis y todo lo que ha pasado y todo lo que viene, se empieza, se habla, y que bueno, de equidad, porque no la hay, se habla de la pobreza, porque hay mucha, muchísima. Y creciendo cada día más. Y creciendo, y aunque hubiera nada más un pobre, teníamos que preocuparnos. Pero ya entonces, Coparmex estaba preocupado por ello. Y entonces, me acuerdo que empezamos a hablar de economía social de mercado. Y algunos empresarios, no digo de qué región, ni nombres, este, se les hizo un poco fuerte, porque decían social, socialista, no, no, no era eso. Claro, porque veníamos saliendo, veníamos saliendo de una época muy difícil, de países totalitarios y demás. Entonces dije, vamos a poner la economía de mercado con responsabilidad ciudadana. Es el antecedente. El agregado. Sí, el antecedente. Bueno, y viene, venimos caminando con ello, y ya en este periodo con Pepe Medina Mora, dijo, responsabilidad social no es suficiente. Y entonces pusimos desarrollo inclusivo, que ya también lo establecimos en la misión de la Coparmex a nivel nacional, desarrollo inclusivo. Y entonces se hizo un modelo que tiene 20 características o 20 aspectos importantes. Sí, y atributos le llamamos, que lo hemos reunido en tres ejes, ¿verdad? Estos ya lo presentó Pepe el año pasado. Pero hemos hecho un periodo de consulta. Queremos consultar a diferentes organizaciones empresariales, consultar a diferentes organizaciones de la sociedad civil. Hemos estado con gente, pues, pensante, que ustedes conocen muy bien, como María Amparo Cazar, como Lalo Bojorquez, como Mónica Flores, muy diversa, ¿no? Pero que son gente que están pensando en el país. Exacto. Esa es la gran diferencia. Rogelio Gómez Hermosillo. En fin, hemos estado consultando, pero también a instituciones. De tal manera que en esa consulta dijimos, no, se va a llamar modelo de desarrollo inclusivo, porque lo de economía de mercado, que además pienso y pensamos en Coparmex, que desde luego debe de existir, no absolutizar, o sea, el mercado no lo resuelve todo. Tiene que haber estado mercado y sociedad, ¿no? Desde luego. Pero dijimos, bueno, algunos, si no son empresarios, empezar a hablar de economía de mercado puede ser más una pequeña barrera. Traba. Una pequeña traba. Sí. Y entonces dijimos, no. Y nos virtúa la acción a donde queremos llegar. Que es un modelo que queremos que abarque desde luego lo político, lo económico, lo social, todo. O sea, realmente viene siendo una propuesta de país, con cosa nada sencillo. Pero además, quisiera yo agregar algo. Queremos estar arriba de la polarización. Claro. Estoy empezando a leer, porque apenas lo estoy empezando a leer, pero ya lo que llevo es suficiente y se lo recomiendo. El libro de Moisés Naim, no sé si lo conoce, él ha escrito, ya algunos escribió, el penúltimo, este es el último, El fin del poder. En donde dice, el poder se está desmembrando, ya no es el poder absoluto. Pero ahora escribe uno que se llama La revancha de los poderosos. Y creo que no falle el título, porque yo siempre cambio los títulos a las películas, a los libros. Los leo, pero les cambio los títulos. Pero creo que es la revancha de los poderosos, en donde dice, bueno, lo que está pasando ahorita son las tres P's. Y esas tres P's son el populismo, la polarización y la posverdad. Y es la característica que tienen todos los gobiernos populistas en el mundo. Sobre todo. Está describiendo. No, no, está describiendo de acá. Claro. Pero todos, y sean de derecha o de izquierda, porque además el populismo no es una ideología como tal. Por eso hablamos a veces de populismo de derecha, la tuvimos con Trump allá en Estados Unidos, o de izquierda. Y luego de pseudo, derecha o de izquierda, a veces lo de menos, no entremos en ese análisis. Pero el hecho es que tiene esas características, esas tres P's. Don Antonio Sánchez Líderes de Rivera, le pregunté con quién, y usted fue dirigente nacional, quiénes eran los gobernantes de ese entonces, y me cita una trilogía que me lleva a la autoridad de estos dos libros de NAI. Uno, Manuel Bartlett del Puebla, hoy secretario, hoy director general de la Comisión Federal de Electricidad. Carlos Hernández de Gortari, el innombrable por, ya sabe quién, de Palacio Nacional. Y tres, Ernesto Zedillo, Ponce de León, que fue el que le entregó la estafeta por primera vez de los pinos del PRI, a la moción, en este caso, a Vicente Fox del PAN. ¿Qué paralelismo encuentra usted de ese ayer que a usted le tocó vivirlo, que fue actor y que tuvo que enfrentarlos para bien, para mal, denostado o no denostado desde Rivera, con el actual gobierno de Palacio Nacional de Andrés Manuel López Obrador y de Puebla con el Miguel Barbosa, que no sé qué le hicieron ustedes los de la Copa Luis. Que te comes, comes y te vas allá en San José Activa. Mira, yo no sé si hay un gran paralelismo, ahorita comento algunas cosas de lo que pasó en esa época. Yo creo que hay más paralelismo en la época de Echevarría, que también la vivimos. Claro, claro. Ya, en esa época creo que era yo presidente de la Oción de Empresarios Textiles de Puebla y Tlaxcala. Entonces, bueno, y ahí recomiendo otro libro, porque han salido libros muy interesantes, que es el de Roger Batra. Roger Batra, pues, es un investigador socialdemócrata. De prestigio mundial. Pero de prestigio. Mundial. Bueno, y escribe el regreso a la jaula y lo que está diciendo es que a hoy, que hoy, no a hoy, ya estoy hablando, que hoy, este, estamos regresando al nacionalismo revolucionario. Y ese fue el de Echevarría. Ahí hay un gran paralelismo. Con el actual. Con el actual, con el actual gobierno de Palacio Nacional, desde luego. Y, porque, bueno, ya hemos pasado épocas, de repente se pierde la perspectiva, difíciles. Ahora que se mencionaba la época que yo viví de, con Salinas, bueno, yo estuve dos días antes que mataran a Pepe Ruiz Messía, con él. Sí, pero general de PRI, cuñado de Salinas. Bueno, y él iba a tener una gran fuerza, una gran fuerza, y resulta, ya, ya, ya recordé, esperemos no irnos, bueno, nos vamos por donde ustedes quieran. Pero bueno, ya entrando. Yo te anticipé, no yo. Sí, no, ya me lo advertiste. No, porque dio pauta. El modelo de desarrollo, inclusive, ya estamos aquí hablando en otra cosa. Bueno, ahí, yo me acuerdo haber estado una hora y media en el University Club, porque era donde él atendía a su gente, acostumbrado a estar ahí. Después leí, por cierto, que lo querían, en haber matado ahí, era un lunes, lo mataron un miércoles. Y a mí me tocó decirle, estaba yo en un evento de Coparmes, a Cecilia Ocelli, entonces, esposa de Carlos Salinas de Gortari, sí, estábamos en un evento, estaba aquí junto a mí, y me pasaron un papelito que dice, mataron a Ruiz Messía. ¿Ah, sí? No, me decían. Y, este, y entonces dije, pues, la esposa del presidente, se va a enterar, sí, se lo pasé. Incluso ella me dijo, para la historia, y se los cuento porque ya estoy perdido de memoria, para que después me recuerden. Este, me dice, debe de ser, ¿cómo se llama? Mario, ¿no? El hermano de Pepe Luis Messía, el que desapareció en Estados Unidos. Mario Luis, ¿eh? Dice, debe ser Mario. Dije, no se deja. Y entonces, mando a checar, y me dice, ¿no es Pepe? Y lo pasa que yo estaba en un hotel muy cercano a donde... Estaba la reunión. ...lo habían matado, sí. Y luego me viene a la memoria, me viene a la memoria cuando yo estuve con Colosio, que lo estimé, y un trato realmente muy bueno con él. Este, estuve en enero, después del, del movimiento zapatista. Levantamiento de Chiapas. Levantamiento de Chiapas. Diciembre. Y yo le comenté dos cosas. Le dije, oye, este, a mí me parece que en el movimiento zapatista hay gente del sistema metida. Ahí. Te digo eso a Colosio. Yo le dije. Y lo lógico en un político es que diga, no, Toño, bueno, como... ¿Cómo crees? De antes, de antes. Con toda, con toda la parafernalia. No, mira, Toño. No. Se echó para adelante en un sillón, como estos, bueno, un poco más alto, porque no estaba como... Un poquito más fino. Estábamos a mí, no, no, sí, más fino. Y entonces echó para adelante y dijo, si hay gente del sistema en, este, en lo de Chiapas, es suicida. Y lo mataron en marzo, 23 de marzo de ese año. Sí, 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 de 94. Y la otra que me dijo, porque yo le insistí mucho, que había que apoyar a la pequeña y mediana empresa. Y se levantó y me dijo ya, cuando nos pedimos, dice, yo voy a ser el presidente de la pequeña y mediana, de la pequeña y micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? Cuando se levantó. Bueno, entonces, te cuento esto también, además es una anécdota que yo la viví. No es vale oro. Porque hemos vivido momentos muy difíciles, que a veces, normalmente pensamos que el momento que estamos viviendo es el más difícil. Perdemos la historia, perdemos la memoria. Tenemos la memoria, la historia, para poner en perspectiva. Eso no quiere decir que lo que estamos viviendo ahorita es tremendo, ¿verdad? Este, no quiere decir, pero que pongamos en perspectiva. O sea, porque ya tuvimos, en México, López Portillo ganó con el noventa y tantos por ciento, como era la revocación de mandato, ¿no? Pero fue candidato único. Sí, claro, porque el paro sacó candidato en estos, que era el que lo iba a sacar. Pero bueno, pero así ganaban, porque pues ya no había ni quién a votar. Con o sin candidato. Con o sin candidato. Si nosotros vemos la estadística, que es como se ganó ahorita la revocación de mandato, exactamente igual. Sí. Que es, son los gobiernos autoritarios. Eso es la, ¿cómo funciona? La esencia. La esencia. Y ustedes decían algo muy importante al principio, es que yo me he estado reflexionando y contó y se dice, esto es un, bueno, cambio de régimen, lo que se busque. Yo he estado pensando, es el mismo sistema que traemos de hace muchos años. Entonces, digo, no solo porque, si ahorita analizamos quién está en Morena, pues está en Morena. El PRI más... Sí. Claro. Rancio. Y empezando a por el profesor Obrador, que fue periodista. Claro. Por eso. Y entonces, porque no es cuestión de partidos, que los hay, los ha habido en México. De hombres, no, y de grupos. Y entonces, en gran medida hay como un hilo conductor, da la impresión que yo decía, no, pues es algo. No, hay un hilo conductor. Yo veo características muy similares a las que vivíamos. Entonces, claro, es un contexto diferente. No es exactamente igual, sería, quedíamos en un mal análisis. Pero, pero, desde luego, que sí se está repitiendo cosas. Y, por cierto, para hacer un retroceso, lo que estamos viviendo es un retroceso. Pero, además, hay algo que me parece muy importante, Toño, Gerardo. Pero, las condiciones del país, en ese entonces, no eran las actuales. Hoy son verdaderamente graves, en términos de lo que la sociedad, la gran mayoría de los 120 millones de mexicanos, estamos viviendo la violencia, la inseguridad. Si hablamos de los rubros fundamentales, la salud, la educación, la pobreza, cosa que no se vivía en aquel entonces. Y eso hace mucho más dramática la realidad actual. No sé si coincidas. No, yo, sí, creo que sí. Sí coincido. Cuando, tan es así que, bueno, cuando había actos de violencia, es noticia, era noticia. Hoy sigue siendo noticia, pero desgraciadamente ya la vemos como normal. No, hoy cuando no hay violencia, eso es la noticia. Dices que pasó, ya es al revés. Exacto, sí. Es al revés. No, sí, es una expresión mucho más compleja, más difícil. Este, fíjate, a mí me preguntaron en, el año pasado, en junio fue, en una reunión en Saltillo. Y me dicen, oye, a ver, si te llamara López Obrador, este, con él a platicar, ¿en qué estarías de acuerdo? Bueno, en muchas cosas, Toño, en el discurso. Bueno, les dije, no, te digo, no, te dije lo que les contesté. Le dije, que por el bien de todos, primero los pobres. Claro. Pero totalmente de acuerdo. Le dije, pero ojalá mi boca se haga chicharrón. Y lo vuelvo a decir ahorita, ojalá se haga chicharrón. Pero vamos a terminar con más pobres y con más inequidad y no precisamente por la pandemia en este sexenio. Don Antonio Sánchez Líaz de Rivera, usted que estuvo en esos, en esa cúpula, y algo del poder político donde son actores, no se veía la violencia que vivimos hoy. No había los descuartizados, los colgados, los desmembrados. No veíamos que un grupo tuviera asolado, no solo un Estado, como Michoacán, como Guerrero, hoy que por allá las llamas nos empiezan a alcanzar, Tamaulipas, Guanajuato, gobernado por el PAN. ¿Qué se rompió desde su punto de vista? Ayer si había acuerdos o no, esas reglas de oro con el crimen organizado, con los narcotraficantes, que es un mito, leyenda, o quizás sea cierto, pero que a raíz de que llega Vicente Fox y se fuga el Chapo Guzmán en enero del 2000, a un mes de haber tomado posesión, ¿qué se rompió? Y vino esta masacre, esta ola, este baño de sangre que no termina y que creemos que no termina. Pues yo creo que es multiforme, yo creo que son varias causas o varios aspectos que hay que analizar. Unos más profundas y otras más recientes o más operativas. Desde luego hay un, el tejido social se ha ido rompiendo, se ha roto, eso es tremendo. Me parece a mí que también hay un incentivo para entrarle al narco, cuando me han preguntado, le digo, miren, si tú haces una pequeña empresa tienes más riesgo. Claro. Porque al año y medio truenan la mayoría, o no sé, el dos, había datos ahí, no los traigo ahorita, dos terceras partes a lo mejor a los dos años ya trunaron. Y muchos muchachos dicen, pues mira, prefiero vivir cinco años muy bien, a cuarenta años mal. Entonces ya entramos al tema de la pobreza, de la inequidad, de la falta de valores, porque a una gente, aunque no tenga recursos y tiene valores, no piensa en ello. Pero entonces por eso digo que son muchos aspectos. Y efectivamente hay que atacar las causas. Bueno, y ahí podríamos estar de nuevo en algunos comentarios que ha hecho AMLO en el sentido de atacar, sí. Nada más que el Estado tiene la obligación de mantener la seguridad, por eso nace el Estado. Es su primera y única auténtica obligación. Claro, y entonces, no, y hay otras también, pero sí es la primera, efectivamente, la más fuerte. Entonces, en lo que tú vas resolviendo los problemas estructurales, difíciles, que son todo un proceso, tú tienes que resolver los asuntos acá. Y yo pongo un ejemplo, pues a lo mejor muy burdo, muy, ¿no?, como lo quieran ver ustedes. Entra a tu casa alguien y pesca a tu mujer y le va a hacer algo, y no vas a decir, oye, pues eres un ser humano malo. Me voy a preocupar para que esté bien. Y su biografía, pues sí, pobre, y yo no dudo qué biografías tiene y todo, pero en ese momento, tú ves cómo carambas haces y defiendes a tu mujer. Y eso es lo que tiene que hacer el Estado. Y mientras, bueno, sí, estudia, porque claro, hay que ponernos en el lugar de, somos muchos méxicos, hay que ponernos en el lugar de quienes menos tienen, ni ciertamente, yo estuve como subsecretario de CEDESOL, como lo hemos comentado, viajé por todas las zonas pobres del país, y bueno, ahí tenemos pendientes muy fuertes. Históricos. Rezagos brutales. Rezagos tremendos. Y cuando uno, es muy fácil ver desde arriba, desde una silla más arriba, ¿verdad? Claro. Estamos más abajo. Ya sabe quién es. Es más fácil, cuando ya te pones parejo. O al revés, tú eres el que estás abajo, pues ya ves las cosas. Entonces, ahí tenemos un rezago, pero el Estado tiene la obligación de frenar la violencia. Y en paralelo, sí, con educación, por ejemplo. Nada más vean el último programa de educación, otro libro, ya es el tercer libro. Y no tengo ninguna comisión en esos libros, pues se los recomiendo. La regre pareciera, pero ojalá. No, en donde sí tiene, es el que nos va a recomendar, escrito por ti. El mío, son de poesía. Bueno, la regresión en la educación, que escribe Gilberto Guevara Niebla. Guevara Niebla, un agente de izquierda que en el 68 estuvo preso. Maestro de educación. No, claro, fue evolucionando, madurando, se hizo experto en educación, es de los mejores expertos en educación. Estuvo un año y medio en este gobierno. Y adiós. Está ahí. No, no, olvídate lo de adiós, se escribe un libro diciendo, hay una regresión tremenda. O sea, lo que están haciendo con la educación es un crimen. No, tremenda. Una atrocidad. Y el nuevo programa, y no, lo escribió, más bien, es una colección de varios, él escribe el primero, la introducción del primero, y luego son varios los que lo escriben, ¿no? Es una compilación. Pero, este, no había este último programa que se quedaron de educación. No, no, no. Bueno, es, 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 es verdaderamente trágico. Oye, y lo que dice, lo que dijo, no sé si recuerdas, la directora de Conacyt. Ah, está bonito. Hablar, dijo, hablar de educación privada es hablar como, de como si estuvieras hablando de comida chatarra. Bueno, dices, a ver, estoy despierto. No, 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 me va. ¿En dónde estoy? ¿Qué es lo que están viviendo ellos? Bueno, y, por favor, no puede ser ese maniqueísmo, esa polarización. Sí. Hay universidades públicas muy buenas, universidades privadas muy buenas, y también hay maneras regulares en uno y en otro lado. Claro, pero no puedes polarizar, que es una estrategia. Es una estrategia, claro, que viene desde arriba, por favor, ¿sí? Pero con una escena de educación como la que tenemos, por favor. Si el país, por sus propias condiciones, ha estado polarizado históricamente, hoy más que nunca, el señor presidente de la República se ha encargado, con este discurso de odio a todos los sectores, de polarizar más. Claro. Porque es para su beneficio, desgraciadamente. Claro. Bueno, por eso, por eso, Leo, el modelo de desarrollo inclusivo, queremos estar arriba de esa polarización, es una estrategia de largo plazo, pero también con escala de 2024, tiene que haber una corriente que influya ahí, pero la idea es, arriba de la polarización, déjate de... Bueno, yo te voy a decir una cosa, el otro día Pepe me di a amor y qué bueno, fue a la bancada de Morena a presentarles el modelo, y hubo una buena acogida, porque lo que necesitamos en este país es diálogo. Claro. Es diálogo, es diálogo, y las cosas son blancos y negras. Claro. Tiene cualquier cantidad de matices. Y tú estás dispuesto a, bueno, tienes razón, ya, oyéndote a ti, pues ya cambié de opinión, y agregamos acá, y cómo ves esto, eso por el país. Pues no, fíjate, yo me preguntaba por qué la reforma eléctrica la mandaron tal cual, después, bueno, después de todo el parlamento abierto, ¿no?, todo el parlamento abierto que hubo, todo el show, que se echaron a perder, bueno, pero dices, bueno, ¿por qué la manda sabiendo que la va a perder? Porque, porque qué bueno que, bueno, en fin, que ya no tiene toda la mayoría, un solo partido en la cámara, la mayoría relativa tiene la absoluta, no la relativa. A veces confunden los términos, tiene 50 más uno, pero no tiene las dos tercios, ¿no? ¿Por qué la manda? Pues por lo mismo, ¿por qué dicen? Porque tiene que seguir marcando la agenda, hombre. Y entonces, no, 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 nada más cortinas de humo, que también lo es, es decir, ya ven, ya ven, pueblo, pueblo, ya ven, ya ven mi pueblo, que, este, que los, estos hijos de su, bueno, no dice otra parte, los neoliberales, conservadores, fitos, no quieren que salgan de, no, ya no nos queda nada. Espérame, 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 no, sí, 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 ya está, ya está. No, más, dígame, el 24, ¿van a cerrar filas para que el PAN, hablando de Puebla, lleve un buen candidato o van a destrozarse, a dividirse? Mira, yo, yo en el PAN ya... Porque ahí están las condiciones dadas. No, pero mira, yo, yo ahorita donde estoy trabajando es como ciudadanía, no en el PAN. Yo, yo creo que la sociedad, y eso es lo que quiero yo empujar más, y coparme es empujar más. Claro. Es que en un momento dado, sí haya contrapesos, pero es un enfoque diferente. Claro. Claro, y que haya contrapesos, que los organismos autónomos y las instituciones se preservan, y eso es lo que estamos empujando. No por el lado partidista, aunque se tendrá que traducir los que estén en ello, en los partidos. Mi querido Toño, ya está don Francisco Castillo Montemayor, y yo te anticipé desde un principio que este señor te iba a llevar por donde quisiera. Y yo me dejé. Y tú te dejé, porque te encanta también, no es que hayas sufrido, ¿sí? Este señor es educado. Y es un experto. Tenía que responder. Claro. Claro. Por eso. Por eso. Por eso. Tú no lo conoces, ¿eh? Pero el tema es que vas a tener que venir varias veces, porque, ¿dónde? No, espérame, ¿dónde quedó Pepe Medina Mora? ¿Dónde quedó este desarrollo inclusivo empresarial? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron estas estrategias? Y con mucho gusto. Bueno, pues ya está. No, 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 no. Toño, muchas gracias. No, hombre. Es un placer, ¿eh? Gracias. Ya te buscaré. Gracias. No se vaya, por favor. Vamos a regresar en dos, tres minutitos. Ya está el ingeniero Castillo Montemayor. Licenciado. Perdón. Perdóneme, señor. Si soy humano y me equivoco. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí somos humanos? Sí, pero usted abusa. No, usted... Regresamos en tres minutos porque así como hoy, en este momento con Toño, se desnudan tantas cosas, se conocen tantas cosas, con el licenciado Castillo Montemayor, y son de las que tenemos aquí y hemos vivido aquí a unos cuantos metros. Claro. Regresamos, no se vaya. Regresamos.